hey hey mi gente que tal sean bienvenidos a un vídeo más de real belén real belén real belén real belén mi gente hoy vamos a estar visitando la tumba de junior el lampito el cual fue un caso de un joven que ultimaron en una discoteca y ya me lo han pedido bastantes veces que haga esta visita en el canal así que complaciéndolo a ustedes yo espero que les guste el vídeo le den like compartan y los que no están suscritos se suscriban así que acompáñenme junior alberto morales garcía nombrado por su conocido como junior lampito fue el caso de un joven de 18 años de edad que fue dado en el baño de una discoteca donde estuvieron involucrados varios jóvenes y alguno de ellos no llegaba a la mayoría de edad este caso fue de gran notoriedad en república dominicana lo que parecía ser una noche de diversión para juniors lapito terminó en tragedia en la que resultó ser la víctima ya era la 12 de la medianoche del 18 de mayo del 2015 cuando juniors se encontraba en la discoteca el fogón sport bar ubicada en andrés boca chica en la parte este de santo domingo al momento que juniors fue al baño junto a su amigo este fue atacado por varios jóvenes quienes lo golpearon y le dieron un impacto de arma de fuego en la nuca luego los jóvenes salieron del baño no sin antes uno de los que participó en el hecho se pudo observar en un vídeo de la cámara de seguridad del lugar cuando le propinó una patada al joven que ya se encontraba en el suelo luego en las informaciones periodísticas saldría relucir el porqué empleados del lugar habían sacado por la parte de atrás el cuerpo del joven y limpiaron el lugar donde ocurrió el hecho sin aún las autoridades haberle hecho un levantamiento en la que siete jóvenes fueron implicados ya detenido el principal sospechoso que aún no cumplía la mayoría de edad fue dejado en libertad por supuesta falta de pruebas lo que provocó que muchas personas residentes en el municipio de boca chica se lanzaran a la calle pidiendo justicia este hecho no quedó del todo claro el porqué ultimaron al joven juniors lampito mire mi gente aquí se ha sepultado y una lampito caso muy conocido muy muy conocido es mire mi gente dice junio alberto morales garcía dice que nació el día 12 del mes 2 de 1997 y falleció trágicamente el 18 del mes 5 del 2015 está sepultado un caso bien 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 sonado aquí república dominicana cuando ya se puedan apreciar fotos de él y ahora aquí está haciendo un sol mire un sol fuerte 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 muy muy fuerte vamos a chequear por aquí atrás si por ahí no puedo cruzar está muy estrecho es no sé que era amante de la marca night que le dibujaron ahí en su lápida camiseta tenis y gorra de los yankees algo que tengo que decir mi gente este caso fue muy muy conocido en lo que es república dominicana de verdad de del joven juniors sobre su vida realmente yo no sé muchas cosas bueno solamente sé que como que no quedó algo claro el porqué fue que lo ultimaron eso de verdad no quedó muy claro porque fue pues bien como fue un caso muy conocido en la república dominicana estoy visitando su tumba ya que me lo habían pedido de verdad bastante veces en los comentarios me pedían que haga una visita a esta tumba de este terrible caso yo pienso que de verdad nadie nadie merece quitarle la vida a otra persona dios da la vida y dios que la debe de quitar pero de verdad el motivo no se sabe bien que fue pero como le dije dios es el único que tiene la postreta de quitar la vida a otra persona a una persona porque dios que la da bueno juniors lampito está sepultado en el cementerio de jubey esto es en boca chica aparte este de santo domingo se encuentra sepultado ese joven bueno mi gente aquí le traemos un bello girasol a ese joven que lamentablemente falleció muy joven valga la redundancia así de parte de toda la comunidad de real belén no sé realmente como le digo la causa de que que llevo a que hicieran esa acción pero aquí estamos vamos a ver eso está cerrado ahí tiene llave o sea vamos a ver dónde le ponemos este girasol lo vamos a poner aquí y lo vamos a ponerlo ahí cuando venga un familiar que abra la puerta pues se lo ponga ya cerca de su foto ahí está mi gente hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no lo olviden dar like comentar y compartir así que chao chao y 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